Porque miren lo que ha salido en algunos portales de espectáculo de nuestro país. Ahí está, elpopular.pe, dice. Michelle Soifer era puro beso con Rinaldo Cruzado. A pesar que ellos negaban que tenían una relación, confirman que hubo romance entre ambos. Siguiente pantallazo, ahí los ven. ¡Qué fuerte! Ahí sí que hay amor, pasión y todo lo que tiene que haber cuando dos personas se gustan. Y hay algo más, hay también infidelidad. Sí. Ahora, en su momento lo negó porque se supone que mientras salía con Rinaldo Cruzado, a ella se le vinculaba con otro de los participantes del programa donde pertenecía. Con Zabater. Con Eric Zabater, ¿no? En el que saben en el reality, no sé si han paseado por todos los realities de nuestro país, en uno de los que estuvo. Ahí también se le vinculó con uno de los que estaban. Entonces también, ¿por qué? No solamente es el único motivo para que no le quemen la fiesta de todos estos romances falsos que hay en la pantalla, sino porque además él es casado. Eso me parece lo más fuerte de todo. Porque si tú quieres jugar a que estás con uno y no es verdad, pero no haces daño a nadie. Detalle no menor. Asunto de él. Claro, ahí está. La verdad, mi número ocho es este. ¿Qué tal, ah? Él jugaba con la camiseta número ocho. Escuchen, ¿están seguros que él no estaba separado o nada, no? Porque ya, un asito. Está bien, ya todos sabemos que él es casado, pero de repente, en ese momento, él ya tenía meses de separado. Y le habrá dicho a su esposa, cada uno va con su vida lo que quiere y ella no se consideraba que estaba rompiendo algo. Igual dos personas públicas, ¿no? En una situación así es un poco delicado. Porque podría ser que la esposa, ¿no? Recién ve esta foto y digo, ah, era verdad, sí me sacaste la vuelta. Habría que escuchar la versión de, o de la esposa, o de los chachones. No sé, pero las fotos son bien elocuentes. Calientes, ¿ah? Ahora, una cosa, pero hay una cosa que sí es cierta. Si es que él estaba bastante tiempo separado, camino a divorciarse o algo, ¿por qué lo ocultaban? Es como lo de, por decirlo de Néstor, con la chita esta. Porque cuando no hay un divorcio, cuando no hay un divorcio todavía, cuando está separado, puede jugar en contra. Ah, por los trámites, dices. Ah, bueno, puede ser. Por los trámites, si hay hijos, por la tenencia, por comportamiento indebido públicamente, por no guardar la forma. Porque si es que este Rinaldo Cruzada estaba supuestamente felizmente cansado. ¿Tú te das cuenta que todas las personas que no les ha salido el divorcio no quieren aceptar públicamente cuando ya están saliendo con otros? ¿Es por eso? A veces depende, ¿no? Del divorcio, cuando ya pasa mucho tiempo, es un proceso que como que todo el mundo sabe que estás en peleas o algo y ya cada uno hace su vida, ¿no? Pero ahí sí habría que ver, porque si no el Rinaldo Cruzado le estaría adornando pero maleadamente a la esposa. Ahí está el número ocho que la agarra y la brocha. Bueno, vamos entonces.